Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a Puestas Perras, yo soy Miki y Rocket, viernes 9 de abril, perdón, 9 de abril, viernes 9 de febrero, 1139 amigos, y nuevamente aquí con ustedes, ayer les di varias, no se dio la sorpresa esa de los Lakers, ¿Cómo hacerlo? Siempre los Lakers, ni en su día, ni el día de la celebración con los jerseys negros del Kobe, Kobe Bryant, con todas las spotlights enfrentando al campeón, y simplemente son los Lakers, así es de que otra vez vuelven a mi lista de, ¿Quieren ganar dinero? Vayan contra de los Lakers, siempre amigos, casi siempre, hay cosas curiosas ahí, pero sin más amigos, ahí están los tickets ganadores, nuestro récord, como pueden ver ahí, y nada amigos, así es de que nuevamente, haciéndoles la invitación que si quieres pertenecer al mejor grupo de apuestas deportivas, amigos, que no lo soy yo solo, sino estoy el único latino que está en el grupo Diamante, en el grupo Diamond Club, originalmente de Arizona, ya están en Las Vegas, ya están en en Nueva York, por cierto, también, están abarcando mucho, Londres, Tokio, y es un equipo de trabajo, siendo, repito, el único latino que tiene la oportunidad de estar ahí, con un nuevo sistema de apuestas, amigos, las apuestas han cambiado mucho, recordándoles, amigos, que solo el 3% de los apostadores hacemos dinero en las apuestas, es muy complicado, la vieja escuela de estar haciendo los 3 mejores picks del día, o cuestiones así, hay mucha metodología nueva, apuestas en vivo, apuestas sobre también jugadores, y sabiendo hacer uno que otro parley, o teasers, hay una nueva modalidad, amigos, ahí están los teléfonos, por si quieren saber más de esto. Vamos a empezar hoy con el hockey, amigos, hay poca acción hoy, en términos generales, que lo único que yo les brindo aquí, por el momento, es, pues, los que hay, ¿no?, que es hockey y básquetbol, ya en unos días, un par de días, está el Super Bowl, que ya hablaremos de eso. Así es de que, amigos, vámonos con los partidos hoy, empezando con el hockey, partidos interesantes, los pingüinos, uno de los equipos más veteranos, visitando al Minnesota Wild, la línea está favorito, menos, 130, favorito a los pingüinos, y altas y bajas de 6 goles. Entonces, amigos, aquí, como lo hemos estado haciendo, vamos a arriesgar, entendiendo, amigos, que no necesariamente estos son, siempre les involucro por ahí un pick, forzosamente, obviamente, de los picks premium, pero, ahí está. Así es de que, amigos, hoy vamos a, hay unos con el Minnesota Wild, otra vez, el no favorito, más 110, están, pero el hockey, amigos, hay que saber lo que he aprendido, amigos, ahora, es jugar sin miedo a, a ganar dinero, el chiste es ganar, no hay mejor diversión, amigos, que ganar dinero de adeveras, si estás en esto, estás por ganar dinero, si quieres hacerlo de diversión, pues, pues, juegalo con tu, con tus vecinos, en tu trabajo, con tus amigos, pero si quieres tomar esto de manera seria, con un sistema que funciona, comprobado, insisto, no se ganan todas, hay días malos, amigos, eh, pero al final de cuentas, recuerden que esto es una carrera, de una maratón, no es de uno, dos, o tres días, por eso compraron, esos que personas que compran de un pick, si ese día le va al mal al handicapper, y tú compraste ese día, y le fue mal, ya lo jugaste por, lo juzgaste por un día, y qué tal si los otros 29 días, no falla ese pick, entonces, hay que seguir el sistema, hay que entender, amigos, que es un negocio, estamos en un negocio de probabilidades, y no se puede ganar siempre, es imposible, es imposible, nadie lo hace, ni los mismos, equipos, es muy rara la vez, que un equipo ha quedado invicto, y ha quedado campeón, muy rara la vez, son contadas, así de que, aquí sucede lo mismo, y sobre todo, como los que, los que manejan dinero en la casa de, de bolsa, amigos, sube y baja las acciones, y a veces tienen días malos, pero luego es, el chiste es, tener una constancia, al final de un camino largo, de ganar dinero, amigos, ahí está nuestro récord transparente, amigos, creo que fuimos 6-4, si no me equivoco, 7-4, por ahí, 8-4, no, son, bueno, ahí ustedes lo están viendo, y más las, las especiales que armamos, que no las puedo meter por ahí, bueno, ahí están, amigos, y allá están del otro lado, entonces, regresamos aquí al juego de, vamos a irnos con el Minnesota Wild, ahí están los teléfonos, amigos, si quieren contactarme vía WhatsApp, o por correo electrónico, si quieren informes de, está muy oscuro esto, de este, de, este sistema nuevo, y estar en la comunidad premium, así de que, amigos, hay el guay, luego siguen los poderosos Rangers, que han estado jugando muy bien, obviamente, ampliamente favoritos, incluso, con el menos uno y medio, están, un gol y medio, están menos 112, amigos, amigos, no me atrevo yo a ir contra los Blackhawks, en casa, pero vamos a ver, amigos, vamos a ver si dan una sorpresa, los Rangers, por ahí, se confían un poco, vamos a hacer algo interesante, más uno y medio, con los Blackhawks, en casa, está muy complicado, los Rangers, están jugando muy bien, pero nuevamente, vamos a, sin miedo, a ver dónde está el valor, y, vámonos con otro, amigos, eh, los Oilers, que es, es, que les dije ayer del Vancouver, por cierto, ganaron Boston, le quitaron esa racha de, de, de ganados, ahí se los dije en el video, chequen los videos, amigos, van, en los videos, siempre les estoy dando, ahí, y, y siempre les, les, les hago, eh, pues, les, les hago sonar más, las que siento que pueden haber ahí, que puede haber, entonces, ayer fuimos con los Bruins, y si ganaron, le ganaron a Vancouver, que estaban on fire, hoy, los Oilers, que son la misma situación, claro, del otro lado, no está un equipo tan, con, con, competitivo, como los Bruins, están los Patos de Anaheim, que están muy mal, sus récordes, si lo dices, son de los peores equipos, como han sido ya hace varios años, es, es muy difícil, amigos, aquí, pues, vamos a seguir arriesgando, amigos, más un y medio, pero esa sí está muy complicada, eh, pero, pues, para que haya algo de, 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 canela, vamos con los Anaheim Ducks, con el más un y medio, esos son los, los tres partidos del día de hoy, vámonos a la NBA, amigos, que también está corta la cartelera, ahí están, amigos, los Hawks, amigos, que estaban en mi lista de no apostar, y sí, amigos, son, ay, esos Hawks, amigos, esos Hawks, le ganan equipos de, estuvieron un poquito bien hace unos días, pero nuevamente, no, 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 pero tienen a los 76ers, que juegan en casa, amigos, pero están muy mermados, obviamente, la noticia de Bid, que ya se las ha dicho video tras video, está en cirugía, y no sabemos cuándo regrese, Maxi está en, en, lo que siempre les he dicho, el básquetbol, nunca mencionan eso, para las apuestas, es brutal, que estés apostando un día antes, o muchas horas antes, amigos, no sabes ni quién va a jugar, y eso es estar perdiendo dinero, digo, si lo ves de manera en serio, bueno, si estás jugando muy poquito, pues a lo mejor no te importa, si lo haces de diversión, pues este, amigos, bueno, a lo mejor no te, no te molesta perder 100 pesos, 200 pesos, por ahí, pero insisto, la gente que lo tomamos en serio, hay que tener todas los, todas las armas posibles, para, pues, poner nuestro dinero, que de esto vivimos, los que vivimos de esto, y lo que los hacemos de manera seria, así es de que, amigos, está complicado aquí, porque los Hawks simplemente estaban en mi lista, los saqué un ratito, pero nada, pues, pero hoy les voy a dar el beneficio de la duda, digo, no sé, llámenme loco, pero, vámonos con los Hawks, que hoy pueden, y tendrían que hacer algo, sobre todo, porque está muy mermado, y la línea me lo está indicando, está favorito los Hawks, por algo, entonces, todo mundo aquí, hay los Seven y Sixers, los que no saben mucho de cuestiones así, hoy, con más dos puntos y en casa, vamos a jugar un poquito con esa nueva ideología que hay en las apuestas, viendo a dónde quiere Las Vegas que apostemos, ahí está el secreto, dónde está, no funciona siempre, no vayan a ir siempre donde no está el dinero, porque tampoco va, es una buena fórmula de ganar, amigos, lo que le llamamos el sharp money, aquí no, pero vámonos con los Hawks ahí, amigos, los Wizards y los Celtics, amigos, 17 puntos para Celtics en casa, obviamente es de los mejores equipos, este equipo, pero hemos visto que han dado un poquito ahí, no cobre, sobre todo estos de 17 puntos, entendiendo que los Wizards es uno de los peores equipos, junto con los Hornets, con los Pistons y otros equipos, pero 17 puntos, amigos, siento que esto ya al último no lo toman en serio y es cuando entran las canastas del equipo porque ya está el segundo equipo de que va dominando, entonces por ahí, yo por tradición tantos puntos no me gusta, y aunque se dan de más y de hecho el último partido lo ganaron por más de 20 puntos, los Celtics y los Wizards, le ganaron los Celtics a los Wizards, vámonos con los Wizards más 17, amigos, tentativamente, insisto, para este video, sin haber hecho todo el análisis que le doy a mi comunidad premium. Los Rockets y los Raptors, amigos, este estoy todavía, este es uno de los partidos, amigos, que todavía no tomo mi decisión, si es que lo incluyo en mi premium o no, así se los digo mucho, ¿por qué? Porque los Raptors en casa es otra bestia, vienen de una gira, digámoslo así, de varios juegos fuera de casa, pero insisto, los Raptors en casa es cuando demuestran un poquito más de autoridad, pero confío en este equipo joven, amigos, los Rockets, la verdad, amigos, a lo mejor a mis premium, después de un mayor análisis, me cambio, estoy diciendo, por si ven mañana tickets de los Raptors, no lo sé, o me quede con los Houston, pero para este video me voy a quedar con los Rockets más el uno y medio, tentativamente, sin haber hecho todavía un análisis a profundidad. El otro juego, amigos, los Hornets, ¿dónde están? Los Hornets y Milwaukee, todavía no carburan los Bucs, amigos, y dando 14 puntos otra vez, amigos. Los Bucs últimamente están ganando quizás uno que otro partido, han perdido otros desde la llegada de Doug Rivers, simplemente, no sé, todavía no los veo carburados, amigos, todavía no los veo, y ahí me voy a quedar con los Hornets los más 14 puntos. Aquí me gustan los Bucs primer cuarto también, igual que la de los Celtics primera mitad. Esas sí me gustan mucho, por ahí puede ser Celtics y eso, pero ahí ahorita se los dije. Pero aquí, amigos, creo que para el juego completo los quedo con Charlotte y los 14 puntos. Luego el equipo ayer que le dieron, qué bueno, para los Lakers, con su día del homenaje a Kobe Bryant, los uniformes negros y todo esto, y ni así pueden estos muchachos. Aquí, amigos, nuevamente después de eso, es que los Nuggets sí están jugando muy bien, amigos. Los Kings se han caído un poquito, Sabonis. No sé, amigos. Me voy a quedar, esta también está dudosa, amigos, pero creo que el esfuerzo, bueno, ¿cuál esfuerzo? No fue cuán esfuerzo, pero los Kings ya tienen que también levantar la mano y creo que los Kings es mejor equipo que los Lakers. Así es de que en casa me voy a quedar con los Kings, sobre todo por eso que insisto, el juego de ayer que fue emotivo, el viaje, etcétera, etcétera. Vámonos con los Kings, amigos. Y aquí no la va a pensar ya. Ya están vetados los Flanquejue, no dudo que ganen hoy, pero me voy a quedar con los Pelícanos, amigos. Me voy a quedar con los Pelícanos, menos dos y medio, amigos. Así es de que ahí están los picks del día de hoy, amigos. Nuevamente gracias a los que se han estado uniendo a la comunidad Premium. Insisto, el video de YouTube, mis videos no son muy populares ni nada, por otras razones o lo que sea, pero chequen si estás interesado, chequen los videos anteriores, si quieres que siga trayéndoles más contenido. Si quieren, pues ahí está, suscríbanse al canal. Ven a la campanita, amigos. Miren, amigos, les digo, no dejen ir oportunidades, porque de repente hay las cosas que me sorprenden. Ven un día y si están checando para criticarme de que, mira, no le acertaste, y luego ven que sí le acierto, pues sería lógico, a menos de que me quieran castigar con su látigo desprecio, que insisto, no funciona, amigos. Si lo están diciendo en otros lugares, que no me vean, porque ya me llegaron por ahí unos rumores, comentarios, cosas que no me vean a mí porque soy mil dólares al que demuestre que esto no es cierto, los resultados que enseño. Mil dólares, si no son ciertos. Entonces, yo no entiendo por qué siguen queriéndome atacar con canales muy grandes o con más de todo esto, y siguen tratando de derrocar al papá de los pochitos. Ahí están los resultados. A final de cuentas, amigos, es tu decisión. Yo único que les digo, soy el único que tiene un sistema diferente a todos los demás, una metodología. Estoy con un equipo de trabajo, el mayor y más adinerado grupo de apostadores del mundo, amigos. Suscríbanse al canal, chequen los videos. Yo soy Mickey y Rocket de Apuestas Perras. Nos vemos el día de mañana.